Música Quiero que me corresponda, quiero que se apague Música La señal es libre, yo contigo bien para Música Me dijo si es que me quieres Música Un papel te voy a dar Música Te diré lo que es el rancho Y como puedes ver Música 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 El dominó por estar Cuando yo me despejí Ella me dijo llorando Y era un niño hermoso Y era un niño hermoso